¡Suscríbete al canal! A ver, espera, espera No, que luego me... Pueron strikes, YouTube Vale, entonces, vamos a ver Vamos a la C Vamos a localizarme en el mapa Bueno, mira, vamos a esta primero Extraños y locos No, vamos a la C Continuamos las misiones principales de momento Luego ya haremos lo que tenemos que hacer Vale, pues venga A ver qué misiones ahora No me gusta jugar con este, no sé, prefiero jugar con los otros Este me ha caído mal, la verdad Me quedo un poquito gordo A ver Frenamos Vamos por aquí Vale Y está el tema en las antenas, por lo visto Bueno, pues ahí vamos a ir A ver Por aquí Y por aquí Vale, vamos a ver qué pasa Es aquí dentro, ¿no? Vale, vale, vale Muy bien A ver qué vendedor es Y ¿No me? Ahora, déme Some of that goddamn axe I'm afraid We want to go down a different path ¿Qué? We want to explore Other opportunities Fuck, bitch Fuck, bitch Jump. Come and laugh I'll time you Zumil Don't effort What up Chris Our boss Mr. Chang's father He Class Wanted something A little larger ¡Ah! We want to move drugs Perhaps guns Y esto es mi trabajo de mi vida. O sea, desde que era un pequeño niño he sueñado grande. Y siempre he querido ser un negociador internacional. Y... Un negociador de armas. Así que te voy a pedir. Vamos a hacer esto suceder. Estoy muy desesperado. ¿Estás desesperado? ¡¿Estás desesperado?! ¡Habé la boca de ti! ¡Y tú dices a mí que estás desesperado! ¿A quién estás trabajando? ¿Quién? No estoy en libertad de decir... Oh, no, no, no. Estás en libertad. En realidad, diría que estás desesperado. ¿Quién? 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 ¡Los brothers O'Neill! ¿Eh? Sí. ¿Me estás desesperado? No. Porque a esos brothers O'Neill... Yo escucho a un pequeño perro que me dice que tienen un poco de problema. Ya que uno de ellos va a tener que ser removidos de la escala de la otra. ¡F*** a ustedes! ¡Y f*** a ellos! ¡Madre mía! ¡Vale! ¿Y ahora dónde va este chalao? No. ¡No! Coño. Me van a desmonetizar... Con la música ¿No se puede anular la música de los coches? Pero que no seas pelmazo Que no quiero música Que me desmonetizan todos los vídeos Total Tampoco me da miedo porque igual Porque total Vale, a ver, ¿dónde me lleva este? ¿A cuánto estamos? A un kilómetro Madre mía Igual vamos a ver a sernoso, Neil, ¿no? O qué Llama de entrante Ah, mirad, es el mazo Vale, vamos a ver la granja, ¿no? Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nosotros Madre mía, chaval O sea que se viene Una guerra de pandillas aquí Vale Estoy llegando Este tío es un poco agresivo, ¿no? Me parece a mí A ver No se le puede decir que no a este No se le puede decir que no Vale, estoy en la granja Eh... Bueno, aquí Vale, entiendo que tendré que dejar el coche aquí Para que no me vean, ¿no? Vean el punto estratégico de la colina Vale, iré andando Vale Vale, ya estoy Buah Lleno de gente Lleno de gente Y este tío con pintas de guarro mirando por la ventana Bueno Destruy laboratorio de mercancía... De metanfetamina de onigua Vale Vamos a hacerlo bien Vale Dos Fuera Los gordopelis estos Este que está aquí al tanto Fuera Toma 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 Vale ¿Quién más está mirando? Vale Este de aquí Este le puedo dar Incluso los dos Mierda Me ha dado, tío Vale A ver ahora qué pasa, chaval Me he cargado Me he cargado a casi todos con el francotirador Vale Vale Este de aquí atrás ¿Dónde está? Ahí está Vale Vale ¿Y otro? Que no lo veo de momento Vale Vale ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? No os veo, no os veo, no os veo Voy a entrar A la casa Bueno, desde aquí ya Pero ¿Dónde está? Es que no lo veo, tío ¿En serio, tío? Nada Volvemos allí Vale Estamos aquí otra vez Vamos a ver Vale Toma Toma Vale Esos dos fuera De momento Toma, en toda la boca Y este Toma A los dos Al gordito este Gordito este Toma Vale Ahora me quedan esos de ahí Toma 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 Vale, a ver qué me queda Vale Este Toma Los guardas están buscando Ah, sí Que me busquen Vale, vamos a ir poco a poco ¿Eh? ¿Eh? Vale Vale No te preocupes Quita, que no quiero eso No, que no quiero eso Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por la carretera ¿Eh? Vale Por aquí hay otro, ¿no? Vale Y ese de ahí Vale No está muerto Vale, ahora sí No sé cuántos guardas habrá Vale, hay otro Vale, hay otro Vale Me voy a ocultar detrás porque me van a dar para el pelo Vale, por aquí, por aquí Vale, vale Muchos, muchos, ¿eh? Hay muchos Y... Hay muchos Vale Detrás de la casa está Vale, ahora sí Vamos a ver Vamos a ir acercándonos poco a poco Que no me fíe ni un pelo Y si podemos entrar a la casa Pues mejor todavía Vale 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 Vale, si se puede entrar por aquí a la casa Sí, se puede Vale Vale No te preocupes No te preocupes Que eso A ver Vale 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 Vale, voy a ir aquí A esta puerta Acá hay uno Acá hay uno Hay que ir despacio, ¿eh? Si voy a lo loco Me funden Vale Deben estar en la planta de arriba Estos están muertos los dos Debo... Yo creo que debo ir a la planta de arriba O a la de abajo Vale 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 Aquí no hay nada Hemos dicho Vale Pues tendré que ir a la planta de abajo Es que no sé dónde coño están ¡Aaah! ¡Tío! Me cago en la leche Vamos a ver Bueno, bueno Ya estoy en la planta de abajo Por lo menos me dejan aquí Vale Aquí hay uno Eso seguro Vale Tú muerto A ver Vamos por aquí Vale 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 Este es el puto laboratorio Aquí Tenemos una mala decisión Fuera La toma por culo Pulse LB para coger un bidón de gasolina ¿Cuál es el bidón de gasolina? Este puede ser LB ¿Cuál es? Ah Aquí Vale Ahora para verte la gasolina Equipate con el bidón de gasolina Y mantén pulsado RT Vale Vale Por aquí Eso es Un poquito por aquí Ahí, ahí Oro líquido No sé si estoy vertiendo gasolina O aceite de oliva Vale Vale Por aquí No sé si está la música muy alta O me parece a mí Igual hay que bajar un poco Vale Por aquí Vale Ahora por aquí Venga Vamos a prenderle fuego Con el mecherito Por aquí Vale Dispara algo a la gasolina No te preocupes Voy a ir para atrás A ver Si le doy Desde aquí atrás Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a ver como arde Vamos a ver como arde Arde Qué guapo Tío Toma Ala Por meterte conmigo Huye de la granja Vale Huir De hecho Ah, no me pone todavía nada Vale Pues huyo de aquí Guar Seguro que me sigue Ni la leche Vale Vámonos Y aquí No ha pasado nada No, no quiero desactivarlo Vale Laberinto de cristal Muy bien Vale Vamos a intentar hacer la misión esa Que hay ahí Esta de por aquí A ver A ver qué es Esa A ver qué es esta misión A ver si no da tiempo Aunque duro un poquito más esto Pero bueno Da igual El corte que hemos tenido que pegar antes Es porque me he confundido de botón Y he vuelto al principio del todo Entonces para no Para evitar La chapa otra vez Pues por eso Por eso he cortado Vale Este está muy loco este tío Está muy loco Muy loco, muy loco Vale Pues venga Estamos llegando ya Vale Uy Toma Trompaco Vale Aquí está la T Aquí está mi casa En principio Bueno, mi casa O La misión que vamos a ir Es aquí A ver Ese es el tío Joder Digo, se aburren en ese pueblo ¿No? Ah Pues venga Pues venga Que vamos a cazar Sigue a Kletus Te sigo, majo Te sigo, majo Me llevas a un puesto de caza O donde me llevas Te sigo, majo Te sigo, majo Te sigo, majo Vale ¿Veis las tres antenas parabólicas grandes? Dispara bien La mitad de la gente que vive aquí Vendrían en su problema A donde Dispara las antenas parabólicas Estas de aquí arriba Se refiere ¿Qué antenas parabólicas? La pregunta no es por qué Es por qué no Ah, vale, vale Se refiere a estas de aquí Vale, a ver A ver si es esta una, eh Vale Una es esa Ah, vale, vale Perfecto Esta es otra Buah, está Toma Y la otra Será esa de ahí Entiendo yo Es que fácil, ¿no? Ve al motel Vale Pero vamos por aquí Vamos por aquí Vale, ¿conduzca a qué? ¿Cletus? ¿Cletus? Vale, entiendo yo Que necesito un coche, ¿no? Venía un coche por aquí, tío Vale Mira, hay un coche Pues venga, vamos Ya te digo, chaval Tengo demasiado tiempo libre Pues venga Vamos a esta misión A ver qué es Voy a esta misión A este motel Rápiárese Perrito Porcito Ahí Vale Ahora le tengo que ir Por aquí, ¿no? Vale Vale, ¿ahora qué? Supongo que nunca le habrás Aventar las ruedas a un coche Si yo mataba A mogollón de gente Si reventar las ruedas A un coche Es una niñería Para mí Vale, a ver Elige un coche Pues ese mismo, ¿no? Oh Se va el capullo, ¿eh? A ver, ruedas a un coche Las ruedas a un coche Vale Toma 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 Ya, ¿y qué pasa? Ya le he reventado Si ya le he reventado Las ruedas al coche A ver Vale Ya está Más 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 Vale, vale No pasa nada Toma 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 Anda pinchando ruedas Pinchando ruedas A todo Cristo Más, venga ¿Qué? ¿Pero cuántas ruedas Tengo que Que reventar? Ah, mira Se va por allí Vale, vamos Matando el rato Claro Venga, chavales Os he visto Joder, este tío Está hecho polvo A cuatro patas ¿Con cara? Vale, que vais a parar A ver Muy bien Vamos al tejado He visto a unos coyotes Por aquí Junto a la carretera Venga, vamos Hombre, podía darle A la paloma también Esta A la gavieta Vale, a ver Vamos Esto entiendo que será Para afinar punterías Y probar armas Bastante fácil La verdad Dos manadas De coyotes Allá abajo Vale Vale Toma Creo que tendrías que Venirte la próxima vez Que me voy a la caza Por paleto Vale Se me voy a cazar Ya está Muy bien Vale Pues Ya hemos terminado Las prácticas de tiro Ya hemos destruido Un laboratorio De metanfetamina O de drogas Y lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Leave me too ¡Gracias!